¿Qué considerar en el momento de tener invitados? ¿Cómo escoger los ingredientes ideales según mi manejo en la parrilla? ¿Cómo combinar los alimentos para lograr un plato armónico? ¿O cómo saber cuándo está todo cocido en su punto? En definitiva, ¿cómo organizarse para ser un buen anfitrión en la parrilla? Un curso cargado de buenas ideas y de tips de mi experiencia Para que puedas ser el mejor o la mejor anfitriona Y lucirte con un exquisito asado en tu casa Solo aquí, en Bookplay